Continuamos con gozo, aleluya, con alegría en el corazón, orando por tu vida, dando gracias por una sobrenatural recuperación. Bendecido en todo, sales de ese hospital bendecido, fuerte, vigoroso, saludable, con la experiencia de haber visto la manifestación del cuidado del Eterno en tu vida. Juan Diego, bendecido tú, tu papá, tu mamá, tu abuelita, tu hermano, bendecida toda tu familia, bendecida las familias que están orando por ti. Preciosas personas que apartan tiempo de la vida que el Señor les da para cubrir tu vida en continua oración. Gracias.